Mucha esperanza de cambio oficial en este tema. Entonces hay muchas horas libres y pienso que, por ejemplo, la gente que deja su escuela, como mi amigo que te comentaba ayer, que le han dicho que es bipolar. Yo creo que a él le dijeron que era bipolar porque había tomado MDMA y luego al día siguiente dice que estaba en casa pensando y le cogió esto. Pero casualmente un año después le coge a su hermana. Yo conozco a sus padres y tienen la misma actitud que él. Lo que pasa es que es como que le extrapola el problema al hijo. Bueno, las drogas no enloquecen tanto como sueltan las restricciones autoimpuestas o de la sociedad. Y hay gente que tiene mucha agresión, violencia potencial embotellada y drogas desiniven sobre todo el alcohol. Eso es lo que se asocia más con violencia, con problemas sociales, con siniestros de tránsito. Eso es un factor importante en la mortalidad. Y si se habla de problemas con drogas, de desatar locura o violencia, es más bien alcohol. O sea, basta con ver un motín en una cancha de fútbol o algo así. Eso es muy motivado por alcohol. Y gente que normalmente no harían cierta cosa o bien lo pueden hacer con desinhibidos por mucho alcohol. Otra de las drogas ilícitas. O sea, cosas como heroína que tan mala fama tiene y todo eso no desata violencia. Eso es muy al contrario. Tranquiliza a la gente y se ponen quietos. Y estimulantes como guampetaminas o cocaína sí también se pueden asociar con desinhibición y con brotes violentos. Pero la violencia es un factor innata a la sociedad y a las personas. Pues es lo que más es propicio. Se ofrece espectáculos de deporte cada vez más violentos también en el cine. O sea, se considera obsceno, erotismo, pero no destripar a alguien en una escena de batalla o algo así. Es algo exagerado esto. Y las sociedades modernas no están hechas para la paz. O sea, la economía moderna se mueve en base a la guerra y a industrias y armamentos. Así es como ha funcionado desde siempre el sistema de Banco Central. Tiene su gracia porque permite primero a las familias reales y luego a los políticos hacer aventuras, digamos, tipo militares. Porque esto es muy costoso. Entonces necesitaban una manera de no solamente animar a la gente a pelear contra los vecinos, sino que no se puede pedir que envíen a sus hijos a morir y pagar el doble de impuesto. Además, pues tenían que inventar una manera para expandir la cantidad de dinero en su poder. Y lo hacen por rebacar el valor de la divisa por ese tipo de inflación. Pero es un mecanismo de Banco Central que opera básicamente invisiblemente. Y es tan sencillo como funciona, pero a la vez contraintuitiva, que nadie lo puede entender. No entra en la cabeza como funciona esto. Claro, yo creo que un caso donde se refleja esto, posiblemente es en la guerra de Afganistán, que se dice que es por, cuando entraron en 2001 a los talibanes y casualmente después de ahí aumenta la producción de opio un montón. Pero también tiene su razón de ser en un oleoducto que querían construir. Y esto es la base de esto. Cuando los talibanes estaban en poder antes de este montaje de las Torres Gemelas y todo esto, ya les habían amenazado por la invasión, sino autorizaban un local, se llama la compañía. Pero los políticos entran en escena ahora más que nada como voceros para una industria u otra. Y el problema ahora es energía y no drogas. Entonces, las drogas es secundaria en este caso, pero no es por casualidad que Afganistán ahora produce más del 90% de la heroína del mundo. Es porque es el negocio principal de la CIA, armas y drogas. Y ellos mueven la política exterior de Estados Unidos. Entonces, la invasión es algo para, hace cierto punto, para tapar otras actividades. Es para posibilitar el oleoducto y también para fomentar sus negocios de siempre. Claro. Y volviendo a lo de las enfermedades, esto que ya te comentaba. ¿Crees que los diagnósticos, el DSM, por ejemplo, esa cantidad de diagnósticos que no se reflejan cerebralmente, crees que existe? Bueno, para mí no tiene ninguna realidad. Yo no soy psiquiatra, yo no soy médico o terapeuta, pero para mí es una cosa de enfermedad por definición. Lo que se llama enfermedad mental no existe. O sea, la mente no es el órgano que se puede enfermar sencillamente. Entonces, es una metáfora de enfermedad. Y es muy política y pues en un momento homosexualidad fue un criterio de diagnóstico de enfermedad mental. Ahora no lo es, pero eso no es exclusivo. Pues algunos siguen manejándolo como categoría de enfermedad mental. Manifestamente hay personas mal ajustadas y que inclusive pueden representar una amenaza para la sociedad. Pero etiquetar esto como con una diagnosis X no es ni científico ni preciso. Porque si se va a varios terapeutas van a sacar diferentes diagnósticos. Porque no es una cosa de patología física que se puede diagnosticar. Claro, yo creo que la realidad, la percepción de uno, la percepción de lo que a uno le rodea, es muy relativa. Y quizá la gente no entiende eso, que según el trabajo que haga. Yo creo que por eso, cuando una persona entra en la apatía, su percepción de lo que le rodea es distinta. Y quizá la ansiedad que puede crear eso o cualquier cosa, pues ya te crees que es una anomalía. Y en realidad es un problema de la vida cotidiana que hay hoy en día. Es una social mucho más que... Bueno pues, muchas gracias. Un placer. ¿Y se van a marchar? Sí, nos vamos. Ah, bueno. ¿Has hecho unos macros?